Bien, y es momento de recibir en esta jornada de jueves aquí en la mesa de 8 a.m. a Bárbara Mainzer, Asociación de Bancos Privados del Uruguay. ¿Cómo te va? Bueno, bien, ya irás de la casa, ahora te fuiste, volviste. ¿Cómo andás, Bárbara? Bienvenida. Bueno, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bien, la Asociación de Bancos Privados lanzó hace unos días una campaña por ciberseguridad. Es realmente preocupante, lo vemos a diario, muchas veces en los noticieros, las estafas por parte de miles de personas. ¿Qué características tiene esta campaña? ¿Y el nuevo no es? El nuevo, antes decíamos, no hables con gente en la calle, no hables, ahora cuidado con el nuevo no. Así es, y para poner un poco esto en perspectiva, es un problema muy grande. Por volumen de dinero que maneja, sería la tercera economía del mundo. China, perdón, Estados Unidos, China y luego el ciberdelito. Solo el ciberdelito maneja más dinero que el tráfico de drogas y la trata de personas. Es grande y creciente en Uruguay y en todo el mundo. Y eso en parte es por el modo en que vivimos. Antes iban y te robaban la mano armada en la calle. Hoy, que hacemos transacciones bancarias, pero también compramos cada vez más por internet, somos cada vez más vulnerables. Es una ingresión financiera famosa que nos lleva a que la herramienta esa la utilicemos para todo en realidad. Exacto. Y trasciende mucho a la banca. Y cuando uno mira hasta el cuento del tío, fraudes y engaños hay todo el tiempo. Entonces, desde la Asociación de Bancos, lo que se hizo fue una campaña que como tú bien decís, le llaman los nuevos no. Entonces, antes decías, bueno, no hables con extraños, no cruces el semáforo en rojo y el mundo cambia, evoluciona y vinieron los nuevos no. No tomes y manejes, no entres sin tapabocas y ahora es, no des tus contraseñas, no claves a nadie. No entres a ningún link. No entres a ningún link desconocido. No descargues archivos de dudosa procedencia. Esos son los nuevos no. ¿Y sabés lo importante para el usuario? Hay muchísimos intentos de fraude. La mayor parte, la inmensa mayoría se detienen, no entramos. Pero el usuario tiene que saber que está en sus manos el no caer. ¿Hay cifras? ¿Sabés que no hay cifras? Porque la mayor parte de los intentos ni siquiera se denuncian. Hay cifras de lo que se denuncia. Pero lo que sabemos es que es grande y creciente. ¿Y sabés cómo es esto? Tú sabés que hoy tenés que cerrar la puerta a tu casa. Si tú le das la llave de tu casa a alguien, te va a entrar. Bueno, eso es lo que tú tenés que hacer. Y aparte, el banco no se puede hacer cargo si el que le da los datos soy yo. O sea, a ver, si hay un problema bancario, sí, el banco se hace responsable. Pero ahora, si soy yo la que le doy mis contraseñas o mi número de cédula, sin querer, pensando que es el banco que me los pide, nos hace responsable la institución. Es así. De devolverme la plata, digo. Es así. Los bancos invierten muchísimo dinero en medidas de seguridad, tanto del banco como de la gente. Pero si yo, y de hecho, no hubo ninguno de los fraudes que haya vulnerado los sistemas de los bancos. Pero si yo al ciberdelincuente le doy mi usuario y mi contraseña, cuando el ciberdelincuente entra con el usuario y la contraseña, el banco no tiene forma de saber que no soy yo, piensa que soy yo. Entonces, en ese sentido, claramente no se puede hacer cargo. ¿Cómo está el país, entonces, al respecto? ¿Es fuerte el sistema bancario uruguayo en ese sentido? ¿En los mecanismos de protección? Más allá de alguna cosa que vemos, ¿no? Sí, igual todavía una ley no tenemos. Bueno, acá hay dos cosas. Punto número uno, el sistema bancario uruguayo es extremadamente fuerte en todas las medidas que uno mira. Es uno de los temas más solventes que hay. Y en cuanto a medidas de ciberseguridad, también está a la vanguardia. Y no olvidemos que los bancos privados en Uruguay, pero la República también tiene muy buenas medidas de seguridad, son todos sucursales de bancos extranjeros de los principales y aplicamos las mismas medidas de seguridad. O sea, en cuanto a lo que tú decías, si tenemos una legislación adecuada, no. Ahí estamos en el debe. Hoy no hay una tipificación del ciberdelito. O sea, para explicar en términos bien sencillos, el no tener una legislación es análogo a esto. Hay cuatro casas, tres con cámara, alarma, rejas y una sin nada. ¿A cuál va a ir el ladrón? A la que no tiene nada. Entonces, todos nuestros vecinos tienen una legislación de ciberseguridad y nosotros no, lo cual hace muy apetecible que vengan a Uruguay. ¿Y sabés lo que pasa con esto? Vos tenés gente, ciberdelincuentes, en cualquier otra parte del mundo. Entonces, es un negocio muy rentable y es muy difícil agarrarlos. Entonces, es muy atractivo venir a Uruguay a delinquir. Y es tan extremo que, sacando el tema de la banca, cuando hoy clonan un comercio online, hoy uno ve que la gente hace transacciones en ese comercio falso, trucho, y no se puede dar de baja esa página web sin orden de un juez. Sí se puede en el caso de los juegos online, porque hay una ley específica. Y yendo al caso bancario, cuando tú ves una actividad inusual y le cerrás la cuenta a alguien porque lo puedes hacer, porque tenés alguna evidencia de algo, tú no le puedes avisar a otro banco. Entonces, hoy precisamos herramientas para proteger al usuario. Hay un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados y está estudiado en la Cámara de Senadores. Nosotros confiamos que va a ser aprobado este año. Así que un problema grande y lo importante es que la gente esté alerta. Jamás tu banco ni nadie te va a pedir tus contraseñas. Nunca las des. Y de vuelta, lo importante para la gente es que está en sus manos el no caer en este delito. Bárbara, te cambio de tema. ¿Cómo es el nivel de endeudamiento de los uruguayos? Sí, a ver, es un tema muy importante y acá también de vuelta por darlo en perspectiva. A nivel macroeconómico de la economía en su conjunto, no tenemos un problema sobre endeudamiento. De hecho, el endeudamiento en Uruguay, en la economía en su conjunto y en el sector de los hogares, es extremadamente bajo en el contexto internacional. Es más bajo que prácticamente todos los países de América Latina, salvo Argentina y Venezuela. ¿De qué se debe esto? ¿Es por la idiosincrasia de los uruguayos? Es en parte una idiosincrasia de los uruguayos, en parte que las empresas usan mucho capital propio. Tiene que ver mucho con eso. Pero hablamos de endeudamiento estrictamente bancario. Bueno, buen punto. Porque acá digo, o sea, con las empresas de crédito, sí. El endeudamiento formal. Y acá vamos, es un problema claramente sí lo es. No a nivel agregado, pero sí a nivel individual. Hay familias y personas que muestran un endeudamiento muy elevado. Y es un tema que preocupa, que preocupa al sistema político, que preocupa al sistema bancario, que preocupa al sistema financiero. Y es tan complejo que si fuera fácil ya se hubiera legislado. Y es un problema extremadamente complejo. Si fuera tan fácil la solución ya se hubiera hecho. Nosotros hace tiempo estamos trabajando en este tema. Y ojalá pronto, digamos, podemos anunciar alguna iniciativa. Pero concretamente, ¿dónde radica el problema del sobreendeudamiento? El problema no son las tasas altas. Las tasas altas son una consecuencia. El problema es el empleo que muchas veces es precario. Y la falta de educación financiera y la falta de información. Esas son las causas del sobreendeudamiento en algunos casos. Y hay tasas que son altas, hay tasas que son muy altas. No están justamente en el sistema bancario. Están por fuera del sistema bancario. Pero la explicación radica. Está en otro lado. Y de vuelta, el que las tasas sean altas es una consecuencia. Porque si fueran tan altas vendría tú. Entrar a... Es muy fácil... Instalar un banco es extremadamente complejo. ¿Sí? Por algo... Pero prestar dinero es muy fácil. Es tan fácil como instalar cualquier otra empresa en el país. Y hasta el año pasado ni siquiera tenías que registrarte en el Banco Central para prestar. Entonces, yo lo que voy es con lo contrafáctico. Si las tasas fueran tan altas, este fue un negocio tan extraordinario, vendrían nuevos jugadores a prestar a tasas más bajas. ¿Está? O sea, si hubiera una rentabilidad extraordinaria, vendrían empresarios a prestar a esas tasas extraordinarias y demasiado altas. Entonces, las tasas altas son una consecuencia de otro problema. Y es el otro problema el que tenemos que atacar. Y claramente hay un problema de sobreendeudamiento en algunos sectores. Y eso hay que buscar la vuelta para poder resolverlo. Yo te decía justo el tema de los créditos, ¿no? Las empresas vinculadas a créditos. Falla el control también. El control no es el adecuado. Mi padre ya hacía tres meses que había fallecido y alguien le sacó un préstamo. O sea, pasó a registro de claring. Estando fallecido porque alguien retiró solamente con tal el número de su cédula, que conocía su cédula. Nunca le pidieron la firma y nunca la cédula. Tuvo que yo le pasara 80 mil trámites para eso. Entonces, la gente está muy endeudada con compañías de créditos en este país. Hay mucha gente muy endeudada con compañías de crédito. Y no hay controles adecuados. Este caso que tú dijiste claramente es un problema. Me gustaría después que me comentes un poquito más porque esos casos son con casos individuales cuando uno detecta esas cosas. Pero cuando uno mira en el sistema bancario, la morosidad es un poco, en los bancos privados, es apenas mayor a 1%. Cuando uno mira la morosidad en el sector hogares, es 3%. Es mucho menos en hipotecario y más en crédito al consumo. Entonces, acá no hay un problema extremadamente elevado. Pero cuando uno mira otras compañías de crédito al consumo, la morosidad llega a ser del 50%. Y eso sí llama la atención. La morosidad promedio fuera del sistema bancario está arriba de 20%. Y acá solo para compartir un número y sin querer complejizar. Cuando tú tienes una morosidad de 30%, solamente para recuperar esa pérdida por morosidad, tú tienes que cobrar una tasa de 43%. Cuando tú tienes un crédito pequeño, el costo operativo es muy elevado. Entonces, cuando tú sumas la prima por morosidad y el costo operativo, estás en tasas arriba de 70% y no le metiste ni los impuestos, ni la ganancia, ni nada. Préstamos chicos y alta morosidad son extremadamente costosos. Y esa es parte de la explicación de las tasas elevadas en el sector de compañías de crédito al consumo. Son elevadas. ¿Pero las compañías de crédito al consumo no están vinculadas también a los bancos? Hay algunas compañías de crédito al consumo cuyos accionistas son los mismos accionistas que los bancos. Sí, son, no recuerdo, cinco compañías. Sí, y son grandes. Están vinculadas a los bancos. Están vinculadas y justamente la morosidad más elevada no está en ellas. La más elevada quizás está en otras. Bien. Para ir cerrando, ¿cómo ves si tendremos o no un plebiscito por reforma de seguridad social desde la acción de bancos privados? A ver, el tema del plebiscito de la seguridad social preocupa mucho y preocupa también desde el punto de vista personal como uruguaya. Y, a ver, acá hay que hacerse las preguntas adecuadas. Si la pregunta es, quiero ganar más y trabajar menos, bueno, esa no es la pregunta adecuada. La realidad es que en todas partes del mundo la edad de jubilación se viene postergando porque vivimos más y es lógico que trabajemos más tiempo. Pero eso de decir la jubilación la topeamos en 60 años, la realidad es que los que llegan con 30 años de historia laboral a los 60 no somos nosotros. O sea, nosotros llegamos a esa edad. La gente con mejores ingresos, mejores trayectorias laborales, los empleados bancarios, los empleados públicos, las personas más desfavorecidas no llegan a los 30 años de trabajo. Entonces, lo que yo quiero decir es, a quienes más, en teoría, querés proteger, no los vas a proteger con esto. Y lo que te va a terminar pasando es, vas a tener un aumento de gasto extraordinario que ya en Uruguay. El gasto en el sector de personas mayores es de los más elevados del mundo en cualquier medición que lo hagas. La pobreza en la edad adulta es la menor en todo el país y en la niñez es la peor en todo el país. Es 10 veces más la pobreza en la niñez que en la edad adulta. Y lo que va a pasar cuando tú asignas tantos más recursos a un sector, que vas a asignar menos a otros. Y lo que va a pasar acá es, vamos a tener menos dinero para niñez, para seguridad. O sea, no hay magia en esto. Va a ser tan importante el aumento de gasto y vas a estar tan encorsetado que esto no va a ser inocuo. Y una demostración de lo grave que es, es que los economistas prácticamente al unísono han alertado de este problema. Y en el sector político, apoyarlo, apoyarlo, prácticamente nadie. Una medida tan populista no tiene eco del sector político. Y eso es sinónimo de lo grave que es y las graves consecuencias. Vamos a saber las demandas que puedan venir, ¿no? Después. Además de todo, o sea, es muy complejo. Eso sería otro pool de dinero más. Cuando uno mira es un castillo de naipes, muy complejo. Y esperamos que, bueno, Uruguay es un país tremendamente sensato. Hay que informarse, ¿no? Hay que informarse. Gracias, Bárbara. Gracias a ustedes. Como siempre.